Yo quiero dirigirme a mis conterráneos de Bogotá porque hemos estado muy pasivos frente al atropello de que ha sido víctima nuestra ciudad por el alcalde Peñalosa y por el presidente Juan Manuel Santos. Está demostrado que Bogotá necesita un metro. Hace 19 años en forma artificiosa y de mala fe el señor Peñalosa sacó los dineros que había para el metro y los metió en su negocio familiar, personal y extranjero que es el de Transmilenio. Y él lo ha confesado en varios escritos. Ha confesado que su plan era hacer Transmilenio y lo está haciendo ahora. Él quiere hacer Transmilenio. Hoy dice cínicamente que 300 ciudades en el mundo han adoptado el Transmilenio. ¡Mentiroso! En Santiago de Chile lo están desmontando y prefirieron el metro subterráneo. Señor Peñalosa, ¡no diga mentiras! Lástima que Colodi no lo hubiese conocido a usted porque el Pinocho habría sido usted y no ese muñeco de madera. No se puede mentir tanto. Usted sabe que tuvo la posibilidad de hacer el metro para Bogotá y prefirió montar el negocio del Transmilenio en el cual usted y su hermano y un poco de amigos suyos tienen intereses. Y usted no puede negar, señor Peñalosa, que a usted lo financiaron, lo debe RT para que viajara por el mundo dando conferencias sobre el sistema del bus. Yo no estoy calumniándolo, señor Peñalosa, pero usted engañó a Bogotá ayer. La engañó cuando usted aprobó un metro elevado que en el mundo entero están siendo bajados debajo del piso. Y lo grave del caso es que yo nunca pensé que un paisano bogotano como Juan Manuel Santos se le prestara a ese ardil. Ya un expresidente, Ernesto Samper, está diciendo cómo usted lo embaucó. Señor Peñalosa, usted dice Samper, me embaucó para cambiarme el metro por dos buses pegados. Y ahora Juan Manuel Santos también cayó. Doctor Juan Manuel, explíquenos a los bogotanos por qué aceptó que una vez más le robaran a Bogotá el metro subterráneo. Gracias. 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 Gracias.